¡Como referí! ¡El Caradillo! ¡Lucharán! ¡A los de tres caídas y sin límite de tiempo! ¡Por el bando rudo! ¡Sombra de Dragón! ¡Cariñoso Junior! ¡Y complementa la tercia el experimentado! ¡Streaker! ¡Por el bando técnico! ¡Tiburón! ¡Doctor Sol! ¡Y complementa la tercia estrella! ¡Dos mil! ¡Streker! ¡Mirro! ¡Streaker! ¡Coroy! ¡Streker! ¡Streaker! ¡Como referí! ¡Streker! 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 ¡No! ¡Coriñoso Junior! Rudkon, 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 Rudkon. ¡Egrindad! 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 Comenzamos nuestra primera caída. ¡Egrindad! 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 ¡B Barriosos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tragón! ¡Vamos, Tragón! ¡Vamos! ¡Vamos, Tragón! ¡Vamos, Tragón! ¡Gracias! 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 ¡Saca una mía! ¡Déjame de afuera! ¡¿Qué quieres? ¡Déjame de afuera! ¡Estrella! ¡No hay el presupuesto! ¡Déjame de afuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi papá se lo pegue me guardaba mis hermanos ¡¡Tупas a la gente! ¡Hacen, ahí se los disculpe! ¡Hacen, ahí se los juro! 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¿Comenzamos la segunda? Segunda caída. ¿Cómo Ecklinder, good luck plots? ¡Cómo has toso frío! Have to somar, love, 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 love! See you next time… zać... ¡No! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Segunda caída! ¡El bando de los técnicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡H氣porte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 también. Gracias a los consejos de mi padre, al colbillo que tengo, y por ser rudo, te gané. Y mira, si no le entró Colif, si no le entró Black Flag, si no le entró este pescadito y este doctor soy, y vas a dar la cara por ellos, te acepto, te acepto esa revancha y voy por tu máscara. Está bien fácil, está bien fácil. A ver, qué bueno, vamos a ver, a ver, permíteme señor, cállate tantito, pinche striker, a ver, el señor dice que viene en edad, lo que dice a su papá por haber quitado la cabellera, perfecto, y bueno, aquí ante tu público que trajiste sin miedo, pásale y fírmale, y le firmamos en una lucha de máscara contra la cabellera para dentro de tus ejes, si no tienes miedo, pásale y fírmale, pásale y fírmale, pásale y fírmale. Porque tu máscara va a ser la primera que voy a ganar de muchas, porque después voy por las de todos los ejes, porque después voy por las de todos los ejes. Espérame, gracias a eso, gracias a los retos, gracias a los retos, pues aquí también yo��os y la firma el señor que nosola tiene. Pero no te vaya volviendo a la minha pinche viejo. Para él, para ti tolo ahora, cuando quieras, para ti también tengo, aquí arriba, estáis pasando, ahora es un tonto. Con tus pinches sacañados chingan a la sua madre. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!